Presenta previsión, súmese a la mayoría, afíese por el 088160. Y así está la mañana, continúa con el cielo cubierto, bastante gris, se ve por allí en la zona de Tres Cruces, donde está la cámara de la tecla, 18 grados, tenemos a las 9 y 20, se espera una máxima de 22 grados y una mínima de 13 para hoy viernes, 16, Maki, no 15, 16. ¡Uy, los marrones! Vamos a ver cómo se llama. No me perdone a una, a ustedes. Sábado, sol y algo de nubes, vamos a llegar a una máxima de 24 y una mínima de 14. Mirá lo que es el domingo. No, el domingo voy a la playa, te aviso. No, no, el domingo espectacular, máxima 26, sol a pleno, mínima 17. Y el lunes, nuevamente con una máxima alta, 25, una mínima de 14 y sol y algo de nubes. Así que divino, si te vas para afuera el fin de semana, Maki. No, pero me quedo con acá, por las playas de Montevideo. Perfecto, por las playas de Montevideo. Me parece muy bien a disfrutar entonces. Bien, y hablando de esto, de dónde quedarse, a qué playa ir, cómo moverse, uno de los sectores más afectados por la pandemia en nuestro país es el turismo. Se está apostando al turismo interno, a ver qué decisiones tomar con la apertura o no de las fronteras. Y es uno de los tantos temas que tenemos para hablar con Lilian Kechichan, porque además es ex ministra de Turismo y senadora del Frente Ampli. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por venir. Un gusto estar acá con ustedes. ¿Qué te parece toda esta situación, el manejo que está teniendo el Ministerio de Turismo y el Gobierno, el GACH? Porque, bueno, es tanta la gente que tiene que tomar decisiones frente a esta situación. Sí, porque es una situación compleja en el Uruguay y en el mundo, es para tomársela en serio. Mucha gente que me cruza me dice, ay, de la que se libró Lilian, porque se hubiera tenido que enfrentar esto. Yo digo, no, de cualquier manera lo siento profundamente porque quiero muchísimo a la actividad turística, conozco a buena parte de sus operadores y están en una situación, María Noel, dramática. Dramática porque el turismo, como he venido diciendo estos días, precisa tres cosas que hoy no tiene, esenciales, que es la presencialidad. El turismo es esencialmente presenciable, precisa libre circulación de las personas y precisa fronteras abiertas. Sin esas tres cosas, es cierto que el turismo interno ha jugado y seguirá jugando un papel importante, pero lejos de sustituir la actividad económica que significa el turismo con las fronteras abiertas. Hace siete meses que están sin facturar, se están perdiendo, hay mucha gente en seguro de paro y el futuro a mí me preocupa. Ustedes vieron que yo estuve bastante callada, muchos meses, justamente apenas apareció la pandemia, yo lo llamé al ministro, me puse a las órdenes para lo que considerara que pudiéramos ayudar y nos mantuvimos en silencio porque sabemos lo que es enfrentar situaciones difíciles en un área como la del turismo, que no te olvides que son casi 2.000 millones de dólares de ingresos de divisa, es ocho puntos del Producto Bruto Interno. Acá en el Uruguay se habla mucho del sector agroexportador, pero el turismo como actividad económica es clave. Y vimos algunos de los planteos que hizo el Ministerio de, por ejemplo, promover el turismo interno como única salida que no va a sustituir, pero que podía paliar un poco la situación, y no vemos que hayan hecho medidas que ayuden a eso. Es decir, había nueve puntos de devolución del IVA para los uruguayos en las compras turísticas, para el restaurante, para el hotel, para el alquiler del coche, se lo bajó a cuatro. Se empieza a hablar de peajes, se empieza a hablar de que las vacaciones se van a hacer más cortas, es decir, me da la sensación de que no hay una política de coordinación o de verdadera valoración de lo que esta actividad significa. En lo sanitario, ustedes saben, no solo nosotros como fuerza política, yo personalmente creo que hemos tenido una buena respuesta, lo digo también muy claramente, el Uruguay estaba preparado, no era todo malo lo que tenía el Uruguay, el Uruguay tenía un sistema de salud con fortalezas, tenía una comunicación que permitió teletrabajar y telestudiar, y tenía identificado a los más vulnerables. El otro día hablábamos con gente de México, decía, acá es impensable saber dónde están los más pobres, los más vulnerables, los más vulnerados, como hay que decir ahora. O sea, todo eso sirvió para que hubiera una respuesta y una población que respondió bien ahora en la asistencia económica al sector turístico, que para mí debería haber estado en el centro de la escena, y hoy, por ejemplo, en el presupuesto tiene un artículo, el Ministerio de Turismo, que habla de la equidad de género, que es poner en un artículo algo que es una ley que ya venía de antes, es decir, no hay nada en el presupuesto que pueda ayudar a un sector que realmente son 100.000 puestos de trabajo, y ya te digo, un impacto en el Producto Bruto Interno sumamente importante. ¿Y por dónde podrían venir las respuestas? ¿Qué tipo de medidas se podrían estar tomando? Bueno, nosotros al principio pensamos que buena parte de los recursos que el Ministerio de Turismo... El grueso del presupuesto del Ministerio de Turismo es promoción. De los 20 millones de dólares, es el Ministerio de menos presupuesto. De los 20 millones de dólares de presupuesto que tiene el Ministerio, 10 son para promoción. En todos estos meses no hubo gasto en promoción. Nosotros pensamos que ese dinero podía haber sido volcado para sostener empleos de calidad, porque hay que entender que nosotros capacitamos mucha gente a través del INEFOB. En el último año nuestro gobierno fueron 6.500 personas que se capacitaron en inglés, en portugués, en marketing, en atención al cliente. Es una cadena de valor... Está pasando también a nivel privado, ¿no? Muy buena. Es un gran drama de los hoteles que tienen personal capacitado... Entonces perderlos sería un crimen. Y en el mundo entero, en el mundo entero, te dicen que los momentos de crisis, y este es uno de crisis profunda, no es para ajustes, es para invertir, para sostener el capital humano. En el turismo se podrá seguir hablando mucho de robótica y algún momento llegará, pero todavía en el turismo va a depender de la mucama, del recepcionista del hotel, de la guía, del transportista. Y eso es lo que me parece a mí que no estamos cuidando como se merece y eso se hace invirtiendo recursos. No está contemplado con las extensiones de los seguros de paro y la flexibilización del seguro de paro. El seguro de paro ha sido una buena herramienta. Le corresponde a las generales de todos los sectores. ¿Cómo? Que esas medidas que se han aplicado para todos los sectores también se aplican. Sí, sí, han sido buenas. El seguro de paro parcial es bueno. Ojalá se extienda, pero no alcanza. No alcanza. Bien, la Cámara de Diputados aprobó esta semana la ley que exonera los aportes patronales de EPS al sector turístico de ventas. Ahí sí. Bueno, ahí yo te quiero decir, nosotros recibimos, yo soy presidenta de la Comisión de Industria y nos habían pedido los transportistas una reunión y a partir de esa presencia de los transportistas en la comisión, todos los senadores de todos los partidos hicimos una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo para lograr esa exoneración. Nos pidieron otras cosas, los avales del Ministerio de Turismo el año que viene, porque esto trae muchas otras dificultades. Para seguir funcionando como empresas turísticas se tienen que registrar en el Ministerio. Para registrarse hay que estar al día con todos los impuestos y hay que comprar un seguro que también tiene un costo. Hay muchas medidas que se podrían estar tomando ya que le dieran tranquilidad a las empresas turísticas que a mí me parece que no se están tomando. Y al contrario, me parece que se está hablando de algunos proyectos como hoteles cinco estrellas. Bueno, de eso me volvía a preguntar. Usted dijo que se había llamado a silencio cuando empezó todo esto, sin embargo, en los últimos días se está despachando en redes sociales con algunos cuestionamientos. El primero de ellos es vinculado al cierre del Sheraton. Usted escribió, creo que tenemos la publicación, leyendo esta noticia vinculada precisamente al Hotel Sheraton. Leyendo esta noticia que me da mucho dolor, no termino de comprender el anuncio del Ministerio de Turismo de hacer un llamado para Hotel Cinco Estrellas en Rocha y en Calerones. Algo nos cierra. ¿Qué nos cierra? Bueno, primero, mucho olor. El Sheraton tiene 160 trabajadores que me dan mucha pena. Es un hotel escuela, por lo tanto, estamos hablando de trabajadores también muy capacitados. A mí me parece que en este momento en donde los hoteles en el mundo están derrumbándose, hay cadenas internacionales. En el Uruguay, Sheraton, Alof y el Four Point eran parte de una cadena como Marriott que está cerrando su presencia en Uruguay. Eso es lo que no me cierra. Que se piense como única idea para adelante en hacer llamados que todavía no se han hecho, por otra parte, a Hoteles Cinco Estrellas cuando en el mundo, en el mundo del turismo y en toda la cadena de valor, en la aviación, en las agencias de viaje, en la hotelería, en la restauración, hay una crisis impresionante. Claro, usted dice que no es acertado hacer ese llamado. A mí me parece que en este momento llamar a un hotel Cinco Estrellas no es lo más importante para el Uruguay, realmente. Cuando están cerrando muchos hoteles. Claro. ¿Tuvo respuesta del Ministro Cardoso? No, no hemos tenido, pero nosotros tenemos diálogo, así que en algún momento espero que podamos hablar. Yo me puse a las órdenes y cuando me llamen estaré dispuesto a ayudar al Uruguay y a la actividad turística que quiero mucho. De todas maneras, en el tema, porque un llamado para hacer un hotel Cinco Estrellas es un plan que tiene... A largo plazo. Claro, a largo plazo. Y la pandemia no va a durar para siempre. No pienso que por ahí está la cosa. Y también en Rocha lo siente como una necesidad, que a Rocha le falta un hotel de esa categoría en la zona más este de Rocha. Rocha ya hizo un llamado a un hotel Cinco Estrellas hace unos cuantos años y fue un fracaso absoluto. Y además Rocha también tiene todo un tema de ordenamiento territorial. Hay que ver en dónde se está pensando. Ahora hay mucha gente un poco preocupada de que se pudiera utilizar parte del Parque Santa Teresa, que la gente lo defiende y lo defiende mucho. Yo digo, efectivamente, esto algún día va a terminar y hay que pensar a largo plazo. Pero no es la medida o la única que hemos escuchado para aplicar ahora. Debería estar acompañada de otras cosas. Pero ¿cuál podría ser el perjuicio de hacer el llamado en este momento, más allá de que de repente no se genere interés y entonces el llamado termine? No, me parece que es un tiempo perdido. Yo hubiera dedicado ese esfuerzo a otras medidas más concretas, por ejemplo, acompañar el proceso del turismo interno. Lilian, te voy a cambiar de tema y hablar de lo que va a pasar este sábado en el Plenario Nacional del Frente Amplio, donde se van a empezar a discutir las causas que llevaron a la derrota del Frente Amplio. Leíamos hoy que no va a estar Martínez, que viajó a Estados Unidos a ver a una de sus hijas, pero en realidad tampoco, no es que están todos, no estaba invitado. No, Martínez no es parte del plenario. Es decir, no va a estar Martínez, no van a estar muchos otros que ustedes pueden conocer. Porque el plenario tiene su integración. Pero en realidad no iba a estar igual. No, 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 no. Y por supuesto que cualquier compañero que esté acá, sea legislador o haya tenido algún cargo de responsabilidad y pueda querer hablar, puede hablar en el plenario. El plenario es para iniciar el proceso de autocrítica, no solo por la derrota. Es decir, el Frente ya tenía planteado desde hace tiempo un análisis más profundo de su propia estructura, de sus propios estatutos, de su propia forma de funcionamiento. Obviamente la derrota de noviembre acelera algunas cosas, pero no es solamente para analizar la derrota. Hay un documento disparador para este plenario. Hay un documento. Pero también hay un documento del sector Fuerza Renovadora que es bastante crítico. Sí, es crítico. Nosotros, creo que el documento del Frente es disparador y no es un documento cerrado. Es justamente eso, disparador para un punto de partida para que el resto de los sectores, los delegados de base y fundamentalmente los compañeros del interior, que efectivamente van a tener mucho para decir y nosotros también para escucharlos, abre ese espacio. Y después los sectores siempre tenemos las posibilidades de dar nuestra propia opinión. Fuerza Renovadora hace mucho tiempo que viene elaborando este documento. Es crítico y nosotros pensamos que este proceso tiene que ser a fondo y tiene que ser sin piedad, digo yo, con respeto, con fraternidad, como ha sido siempre en una fuerza que va a cumplir 50 años y no es este el primer momento que ha vivido dificultades. Y por lo tanto estoy segura que la vamos a poder superar. Pero sí queremos dejar bien en claro que para nosotros hay algunos temas que no se puede mirar para el costado y que hay que trabajarlos profundamente. Del tortuoso proceso que culminó la tardía renuncia de Sendik como vicepresidente y en la aún más tardía resolución de la fuerza política a partir del dictamen del Tribunal de Conducta Política sobre sus faltas de éticas, el error de no enunciar o no asado con fuerza una clara condena a la violación de derechos humanos en países gobernados por fuerzas con las que en algún momento tuvimos explícitas afinidades, hablan de Venezuela y de Nicaragua, de importantes desacomodos en el segundo gobierno del Frente Amplio, en ANCAP, el Puerto de Aguas Profundas, Aratirí, Gasallago. Hay también como una falta de poder comunicar bien algunos logros también están en comunicado. Y está también Javier Miranda que inició su labor como presidente del Frente Amplio con menos de una tercera parte de votantes y esto dificultó un poco la conducción. Esto es parte del comunicado donde en este plenario se pararon más. Sí, es un documento que tiene más de 30 páginas. En ese repaso que es duro, usted era ministra. Usted estaba ahí. Sí, sí, sí. Y no estamos diciendo que todo estuvo mal, sino que hay cosas que a la luz de los resultados y a la luz de lo que fue pasando es necesaria mirarlas seriamente. Los temas de la ética, sin ninguna duda. ¿Qué pasó en esos casos? ¿Usted no lo vio en ese momento? ¿Usted lo vio y no era escuchada por otros? No, no, no. En ese momento, en el gabinete, muchas veces se plantearon estos temas. La dinámica del gobierno tiene sus tiempos y sus consensos también. Finalmente se tomó una resolución que fue dura y que nunca se había tomado en el Uruguay. Yo también quiero decir alguna parte. No es el Frente Amplio el único partido político que ha tenido alguna dificultad en el gobierno o ha tenido alguna cuestión con las cuestiones éticas. Nunca he visto ningún documento de ningún partido que se meta a fondo con los temas como lo está haciendo hoy el Frente Amplio. Y eso yo creo que es un valor muy grande. Esas cosas que tú decís, nosotros queremos que estén en el centro del debate justamente para aportar, superarlas y obviamente seguir construyendo. Para seguir más a fondo del documento inicial que disparó la discusión. Va un poco más a fondo. ¿Va a haber ambiente para ir tanto más a fondo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Si lo hacemos con fraternidad y con respeto como debe ser la discusión de ideas, creo que sí. Lo que nosotros sentimos es que nuestros compañeros de la estructura y en algunos otros compañeros representantes de sectores políticos hay ese sentimiento que tenemos nosotros de meternos a fondo en algunos temas, resolverlos y deberá ir acompañado no solo de un análisis del gobierno que tuvo muchos aciertos y el Uruguay ha sido muy transformado y tuvo también algunas de las cosas que mencionamos como debes, pero que también hay que analizar a la fuerza política. Es decir, es el gobierno y la fuerza política. La fuerza política y su vínculo con el interior. La fuerza política y su vínculo con la comunicación de los logros del gobierno. Hay muchas cosas que hay que analizar y yo creo que hay un terreno, estamos en el momento justo para hacerlo y creo que va a ser un aporte para el Uruguay todo, porque el Frente Amplio es, a pesar de los pesares, el mayor partido político del Uruguay. Tienen como tema de discusión el año que viene también la elección del presidente del Frente Amplio. Hoy el observador decía que, entre otros dirigentes, José Mujica puso sobre la mesa o le expresó su intención de que Marcos Carámbula fuera el próximo presidente del Frente. ¿Qué visión tiene Fuerza Renovadora, tú en particular? Bueno, la discusión sobre la elección del presidente, no. Eso ya está en el estatuto y es así. Eso es establecido. Pero hay una discusión que puede ser ir a una elección interna o elegir un candidato, un presidente de consenso. Elección interna tiene que haber. Para nosotros, para Fuerza Renovadora, tiene que haber una expresión de la masa Frente Amplista. ¿Con varios candidatos? Sin ninguna duda. ¿Con varios o no? Ah, bueno. Pero tiene que haber expresión de la gente. Sobre los nombres... Bueno, sí, porque además se conforma la orgánica del Frente. Efectivamente, además elige qué peso tiene cada sector político y qué peso tiene la base. Pero la discusión es si se elige un candidato de consenso o el Frente se tira a otra elección interna para marcar justamente los pesos de cada... No sabemos ni nombres ni si va a haber uno, dos o diez. Todavía no lo sabemos y eso lo irá resolviendo la Fuerza Política en la medida que haya propuestas. ¿Pero ustedes como Fuerza Renovadora tienen una inclinación? No, todavía no nos queremos expresar en ese sentido porque queremos ver cuáles son las propuestas y porque además no es cuestión de que cada uno tiene un nombre, sino es cuestión también de buscar ciertos consensos. La gente no lo vio, pero recién se dio un abrazo con el exdiputado radio, el presidente de la Junta Nacional de Drogas y le agradeció su apoyo a la causa armenia. ¿Cómo está viviendo estos días en que está en guerra? Sí, tremendo. La verdad que desde que entré a Canal 12 con Marcel Keroglian he vivido de abrazo en abrazo y además siento el cariño de los uruguayos con la causa armenia. Muy preocupada, sumamente preocupada. Las noticias de ayer son muy duras, anuncian un ataque de las fuerzas turcas y aseríes a Armenia ayer bombardearon un hospital y para los armenios esto es reeditar el 1915, porque además en el discurso de Turquía así está. Lo que no pudimos terminar en el 15 lo vamos a terminar ahora. Entonces hoy leía un tuit que alguien puso que decía, bueno, los nietos de los genocidas del 15 están atacando a los nietos de los sobrevivientes del holocausto con las armas de los sobrevivientes del genocidio, con las armas de los sobrevivientes del holocausto. Es muy triste lo que está viviendo nuevamente esa zona del Cauca. Porque Israel le vende armas a Azerbaiyán, ¿eso es lo que está diciendo? Sí, Israel le vende armas a Azerbaiyán, sí, y a Turquía. ¿Cómo está viendo la reacción de los demás países? Bueno, creo que ha habido en el mundo, por lo que nosotros hemos venido sabiendo, vimos el otro día en Nueva York una manifestación impresionante de armenios hay, en el Uruguay obviamente la colectividad armenia es una colectividad muy querida por los uruguayos, de mucho trabajo, muy afincada hace muchos años, nos sentimos muy respaldados, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados y nuestra Cancillería sacaron un comunicado que a nosotros nos deja muy satisfechos. En el mundo, igual que con el genocidio, todavía hay muchos países que deberían expresarse más claramente, todavía ahí hay un déficit grande, pero Alemania, Francia, grandes países del mundo se han ido expresando en estas horas. Uruguay fue uno de los primeros. Uruguay fue el primero que reconoció el genocidio. Yo estuve en Armenia y de verdad, cuando tú decís en Armenia que sos uruguayo, no hay una sola persona, el cuidador de plaza o el más encumbrado de los dirigentes que sepa que fuimos el primer país que reconoció el genocidio y creo que en estas horas estamos dando muestras de que seguimos siendo un país muy amigo de Armenia. ¿Tiene parientes allá todavía? No, no tengo parientes, pero uno lo vive, soy nieta e hija. Mi padre vino con un año, pero vino de Yozgat, es una zona que hoy está en poder de Turquía, es parte de los territorios usurpados. Y bueno, los armenios en el mundo seguiremos por la vida perdurable queriendo que se reconozca el genocidio y hoy claramente denunciando este ataque de Turquía y Acerí, que es muy duro, están atacando a poblaciones civiles, hospitales, sin ningún tipo de respeto. Lilian Ketichá, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Hacemos una tanda, al regreso vamos a estar hablando con la alcalde electa del municipio G. Vamos a estar hablando.